Hola que tal amigas, bienvenidos a su segmento siempre bellas, esta vez yo me encuentro desde Salon y Spa Divianco donde nos van a enseñar dos técnicas fabulosas para poder hacer trenzas a la moda, al estilo y super fácil, así que acompáñenme. Estamos desde Salones Divianco haciéndole una demostración de un peinado sencillo de trenzas, les voy a ir explicando paso a paso como le vamos a hacer el peinado a la modelo. Para empezar ya tenemos lista la modelo, el cabello tiene que estar liso, desenredado para que al comenzar a elaborar el peinado no se nos haga dificultoso y no lastimemos el cabello de la modelo. Dependiendo como ella, la clienta pida, si anda fleco, si la quiere recogida, entonces se le deja parte el fleco. Pero aquí en este caso lo vamos a hacer desde cierta parte, partimos en tres partes. Esta es una trenza sencilla, casual. Ya tenemos casi por finalizada la trenza, francesa, sencilla, casual. Ahora vamos a dividir en tres. Aquí estamos en la parte final de la trenza, aquí ya solo se agarra la última parte del cabello y igual ella va a caer al hombro. Bueno amigas, aquí les tenemos las dos opciones de trenza que ustedes pueden practicarlo en sus casitas, ya que lo hicimos paso a paso para que puedan lucir siempre bella para ir a clase, para ir a la oficina o para ir a este evento especial que tanto estás deseando. Nosotros continuamos con más de Compartiendo con Vos.